Desde la vecinal Alvear convocan a los vecinos a la reunión por inseguridad que se llevará a cabo este jueves a las 16 y 30. La ola de robos que se registraron los últimos días pusieron en alerta a los vecinos que aguardan respuestas de las autoridades. En nuestro barrio Alvear, jurisdicción de nuestra vecinal lógicamente, tuvimos cinco incidentes de los cuales tres fueron con ingreso a la propiedad privada. Bueno, en uno de ellos el delincuente ingresó por un ventiluz, tuvo tiempo de cambiarse la ropa porque se tomó la ropa del propietario, se cambió, agarró su mochila, metió una nobu y una tablet, volvió a saltar por el tapial sobre calle Alvear, salió a la ciclovía y de ahí Marcel Candioti. Bueno, después los otros ingresaron acá al edificio de calle Belgrano el 43 y a una señora de enfrente que lamentablemente no les funcionó la alarma, tuvo esa desgracia, pero bueno, le llevaron el otro doméstico. En el edificio ingresaron a la cochera, trataron de forzar la puerta de reja que accede al edificio, no pudieron y bueno, todo esto, o sea, en tiempo de una semana, decimos, fue una cosa terrible, una casa desocupada en el pasaje Madreo y Pedro Centeno, o sea, en un cuadrado de 7, 8, 10 manzanas. Entonces lo que estamos haciendo con los vecinos, hemos convocado para mañana a una reunión donde hemos citado a la municipalidad por la parte de control, porque queremos que la GCI salga un poco de los bulevares, ingrese al barrio, que haga una prevención. Y bueno, en este también hemos invitado a gente del Ministerio de Seguridad, acabo de venir de entregar una nota al jefe de la URI, para que también participe de esta reunión. ¿Ven presencia policial por la zona? ¿Alcanza, no alcanza? Sí, sí, vemos escasa presencia policial, puesto que la seccional quinta no tiene demasiados móviles, tiene solamente tres, por lo que sabemos tiene poco personal, y la seccional que le abarca a esta comisaría es muy amplia. Entonces no le dan los tiempos para recorrer permanentemente. Pero sí, se ve de tanto en tanto que pasan. También necesitamos que la municipalidad se haga presente, porque se han derribado, se han caído algunas jirafas de iluminación, puntualmente en centeno al 2.200 y al 2.100. Todo el entorno de la ciclovía, el 80% de las luminarias están apagadas. Muchas láparas colgantes en el barrio están apagadas. Entonces necesitamos que también nos ponga iluminación, porque es un factor de seguridad, o por lo menos de visión más clara, para ver si hay una acción directiva.